Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un programa diseñado por el estudio diario de la lección cada día para el bien... no, corta. ¿Por qué no se oye la música? Casi no la oigo. Ok. Ok. Dale pues. Después tenemos que hablar un poco acerca de la sangre. Me gusta. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un programa diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En nuestra ocasión nuevamente, lección de lujo, Proverbio con un invitado de lujo, el Pastor y Doctor Humberto Razzi. Bienvenido, Pastor. Qué gusto hablar de este libro de Proverbios con usted, un libro que nos gusta a los dos y vamos a pedir la bendición de Dios en nuestro estudio. Señor y Padre, Dios de la sabiduría, queremos aprender de ti en este breve repaso de una sección del libro de los Proverbios. Sé tú nuestro maestro hoy, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ayer nos alcanzó el tiempo y quedaron varias preguntas. Una de ellas, ¿cuál es el objetivo de este libro? Bien, Salomón mismo lo dice en los primeros versículos, escribe allí que lo escribió para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Para decirlo en el lenguaje de hoy, tenemos que hacer un salto de 2.900 años, fíjese usted, al llegar a hoy, sería que es un manual de instrucción para una buena vida, que va dirigido no solamente a los jóvenes, sino también a todos. Es una teología práctica, moral. ¿Cómo influir sobre la manera de pensar, sobre las decisiones que tomamos? Me parece que en el fondo, el tema que recorre todos los pasajes es, antes de decidir, piensen. Aprovechen de la sabiduría de los mayores, pero principalmente la sabiduría de Dios. De modo que hay un contraste entre las cualidades que Dios valora, la lealtad, la pureza, la humildad, y por contraste a aquellos que no solamente le disgustan a Dios, sino que nos llevan a un mal camino, a tomar malas decisiones. Así que ese sería, diría yo, el objetivo con que Salomón escribió este libro, o coleccionó. Además de componer él 3.000 proverbios, él también coleccionó los conceptos de otros. Suena complicado, suena complicado. No sé por qué. Está hablando usted de moral, de ética, de situaciones que hoy en día como que no son muy populares. O la ética está relajada, la moral está, el relativismo impera. En un tiempo que yo creo ocurría con Salomón y esa época, donde probablemente la ética, moral, etcétera, y él mismo tenía sus conflictos. Correcto. Además, para aclarar, no es un libro demasiado serio. Hay humor, hay ironía. Yo quiero mencionarle dos aquí de los proverbios. Anda, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Y este otro que espero que no ofenda, y sin embargo está aquí, 21-19, mejor habitar en el desierto que con mujer pendenciera y de mal genio. Igual vale para lo opuesto, ¿verdad? Correcto. Que una mujer tenga un hombre todo el tiempo pendenciero, no hay amistad, no hay un compañerismo, etcétera. Sí. Correcto. A pesar de que está hablando de esta mujer difícil, a veces los esposos somos los complicados. De modo que sí, es un libro serio, pero es un libro que siempre tiene una guiñada, una sonrisa, que alivia la lectura y muestra de una manera irónica los defectos que a veces cometemos los seres humanos. A pesar del elemento práctico de enseñanza, la intención no es castigar, sino enseñar, evitar, es como un aviso de precaución. ¿Cómo podríamos nosotros hablar acerca del debate que hay sobre la originalidad del libro de proverbios? Muy bien. Efectivamente, varios han señalado que hay un paralelismo considerable entre varios de los proverbios de Salomón con los de un libro de Egipto, se llama La Instrucción de Amén M. Opet, que proviene de los siglos 7 y 6 antes de Cristo. Yo me inclino, en base a lo que he estudiado, aunque no soy erudito, y a lo que dicen varios de los que conocen el original, que si le damos a Salomón esos años de reinado por el año 900 antes de Cristo, este libro derivaría de las ideas de Salomón y no al revés. Salomón era el monarca más prestigioso de su tiempo y su primera esposa, como dijimos, era egipcia. De modo que los faraones o el faraón le dieron a Salomón una de sus hijas para que se casara con ella. De modo que yo resolvería de ese modo que el original es Salomón, el sabio, y la derivación viene de lo que leemos en este libro egipcio. ¿Por qué no podemos en este momento hablar un poquito más y profundizar de lo que Proverbios entonces está hablando? ¿Cómo impresionó a este faraón, a lo menos hipotéticamente, o cómo impresionó a gente de otras culturas alrededor? Salomón aparece aquí en este libro como un gran observador de la vida. Vemos desfilar allí a los seres humanos que él obviamente los ha estado observando. Los ha visto cuando comen, cuando duermen, cuando hacen el amor, cuando se pelean, cuando hay disputas. De modo que un modo de decir es que Salomón era un psicólogo, un sociólogo, un consejero, porque ve cómo actuamos los seres humanos, lo que bebemos, lo que comemos, y sobre todo él da esos consejos y le dice, este es el buen camino, esto es lo que Dios desea. Si vas por este mal, te va a ir mal por este otro camino. Bueno, cuando yo era chico, los pasos a nivel de las carreteras con el ferrocarril no tenían barreras. Había un cartel que decía, pare, mire, escuche. Y a mí parece que el libro de Proverbios en el lenguaje de hoy sería, antes de decidir, antes de tomar un curso de acción, piensa en qué sentido te puede orientar Dios. Yo soy un comunicador de esa sabiduría que Dios te quiere dar. Usted como maestro me ha dejado en claro que Salomón aborda diversidad de temas. Salomón, en la introducción, en los primeros capítulos, está hablando como un padre a un hijo o a una hija. Y le dice a ese hijo real o hipotético, si quieres que te vaya bien en la vida, aquí están mis consejos. Antes de tomar decisiones, escucha lo que Dios te quiere enseñar. Quiero ayudarte a discernir entre el bien y el mal. Y usted hablaba de cómo en esta época turbulenta de hoy hay como un borrar las fronteras. Da lo mismo hacer esto que lo otro. Salomón dice, no. Lamento, yo quiero decirles que si van por este camino, van a la ruina. Si van por este otro, si escuchan la voz de Dios, les va a ir bien. De modo que, escúchame, muchacho. Y a nosotros que somos mayores nos sigue diciendo, porque aún los adultos cometemos errores más de una vez. Me recuerda un poco lo que uno aprende como médico en pediatría. Uno no es relativista cuando un niño está en formación. Uno dice, no, 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 o sí, y le celebra algo que ha sido bueno. El relativismo no cuadra mucho en la buena formación de un niño en su desarrollo. Quizás como adultos, o jóvenes, adultos y ancianos inclusive, es importante que tengamos claro cuándo es sí, cuándo es no, cuándo es bien, cuándo algo es malo. Y eso lo comunica Salomón porque lo ha aprendido de Dios desde que era muchacho. Y yo creo que vamos a tener que hacer un paréntesis aquí, doctor, para seguir mañana. No se olviden que seguimos mañana. Padre amante, gracias por esta sabiduría que tú nos comunicas a través de tu espíritu, cada día hablando de nuestra conciencia y también a través de este libro de los proverbios de Salomón y de los otros que contribuyeron a él. Necesitamos esa orientación de niños, de jóvenes, de adultos y aún de ancianos. Porque te amamos, Señor, y queremos ser fieles a ti. Por Jesús lo rogamos. Amén.